adiós ríos adiós fuentes rosalía de castro adiós ríos adiós fuentes adiós arroyos pequeños adiós vista de mis ojos no sé cuándo nos veremos tierra mía tierra mía tierra donde me crié huertecilla que amo tanto y gueruelas que planté prados ríos arboledas pinares que mueve el viento pajarillos piadores casita de mi contento molino entre los castaños noches claras de lunar campanas repicadoras de la iglesia del lugar moras negras de las zarzas que le daba yo a mi amor caminos entre maizales adiós para siempre adiós adiós gloria adiós contento dejo casa en que nací dejo aldea que conozco por un mundo que no vi dejo amigos por extraños dejo vegas por el mar adiós 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 que me voy hierbas de mi camposanto donde padre se enterró hierbas que he besado tanto mi tierra que nos crió ya se oyen lejos muy lejos campanas del manzanal para mí hay desdichada nunca más han de tocar adiós mi tierra querida adiós por siempre quizás te digo este adiós llorando desde la orilla del mar no me olvides tierra mía si muero de soledad tantas leguas mar adentro adiós mi casa mi hogar